Sí, efectivamente, como se adelantó ayer, cerca del mediodía, se estaba trabajando sobre la identificación del masculino. Se logró identificarlo, se logró establecer los lugares donde ocasionó los daños. Los hechos están caratulados como tentativas de robos y de hurto, además de los daños producidos. Se trabajó durante todo el día, tratando de recaudar la mayor cantidad de pruebas para aportar a la doctora Urquiza, que es la fiscal que interviene en la causa. Y alrededor de las 18, 19 horas, contando con material bastante contundente, se puso en disposición de la doctora toda la información y se siguieron las directivas. La detención del masculino mayor de edad, oriundo de San Carlos, se produjo alrededor de las 2 de la mañana, no por falta de intención, sino porque él no se encontraba en la ciudad. Una vez que estuvo en la ciudad, se lo notificó de su detención, de sus derechos y por el momento está alojado acá en la comisaría de San Carlos Centro. ¿Ofreció resistencia ante el arresto? No, para nada. Fue notificado y nada más. ¿Inmediatamente confesó ser el autor de los hechos? Nosotros a la persona que se indica como imputado no le recibimos declaración. Por eso por ahí la tarea policial es más difícil, porque lo que tratamos de hacer es reunir los elementos probatorios para poner a disposición de la doctora que interviene en la causa. ¿Estos elementos probatorios fueron inobjetables ante las cámaras o las video filmaciones existentes? Fue muy importante el material fílmico, como le dije ayer, no solo del municipio, sino además de particulares y de comercios. En ese sentido quiero hacer un extensivo agradecimiento a toda la ciudadanía, como siempre, y además contamos con declaraciones que lo indican en lugares determinados que son importantes para la investigación. ¿Obró solo? Sí. ¿Tiene antecedentes penales o antecedentes policiales? Cuenta con causas en proceso, pero son de vieja data. ¿Qué es lo que determinó la fiscal Urquiza? En estos momentos está detenido, hoy, martes por la mañana. ¿Recuperará la libertad? ¿Seguirá continuando detenido? Por el momento eso no se lo puedo afirmar. Continúa detenido en esta comisaría, como le dije. Se hará la consulta respectiva y la doctora indicará los pasos a seguir. ¿Es una persona mayor de edad? ¿Joven? Mayor de edad, 27 años. ¿Se sabe por qué habría intentado hacer esto? Digamos, extraoficialmente. Esos detalles, si los comenta o no, no corresponde mencionarlos. ¿Estaba en sus cabales o había tomado alguna sustancia? Al momento de la detención estaba bien, en perfecto estado.